Lente Regional, noticias y opinión. La Secretaría Nacional del Estado Civil, como en todos estos eventos electorales, está preparada para encarar el proceso de consulta anticorrupción. En este momento, de acuerdo al calendario electoral, ya hubo escogencia de jurados, estamos prestos a capacitarlos a todos. Se está replicando todo lo que se hizo prácticamente en las elecciones presidenciales en cuanto a lo que es lo preparativo. Y, de hecho, los jurados de votación ya fueron nombrados, también fueron nombradas las comisiones escrutadoras, ya también se hizo la instalación del centro de procesamiento de datos. Y, en fin, vamos a atender todos los puestos de votación en todos los municipios del departamento. De hecho, son los mismos 102 puestos de votación, un total de 786 mesas y unos 288.591 ciudadanos actos para votar según nuestro calendario de censo electoral. Seguimos adelante en los preparativos en el centro de procesamiento de datos, ya se establecieron los simulacros que se van a hacer, como son el de preconteo, que es el 11 de agosto, el de escrutinio el 18 de agosto. El funcionario también nos explicó que el tarjetón está compuesto por 7 preguntas y nos explicó la forma en la que se va a escrutar cada pregunta. Hay 7 preguntas que contestar, habrá un escrutinio por cada pregunta, por decirlo de esa manera, es decir, son 7 escrutinios prácticamente porque se va a escrutar cada pregunta con el sí o con el no, o aquellas personas que quieran abstenerse también pueden hacerlo como ciudadanos que son. Hay que indicar finalmente que para esta consulta anticorrupción del próximo 26 de agosto no se está realizando inscripción, de cédulas. Si usted requiere conocer cuál es su mesa y puesto de votación, puede consultar la página web de la registraduría. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión. Como que este año decidí trasladar la matrícula a mi departamento para contribuir con las finanzas públicas y que exista una mayor inversión en la malla vial de mi departamento. Con estos recursos el departamento puede hacer mejores inversiones y en segundo lugar porque no hay ninguna razón que me invite a pagar impuestos en otra entidad territorial, sino la nuestra. Como caqueteña que soy, tengo sentido de pertenencia para dejar los ingresos en este departamento. Matricula tu vehículo, ten conciencia ciudadana, progreso, bienestar para ti y para tus hijos.